¡Ey! Llegó el comando, mi ursita de la prista Que solo tiene un ideal Que se respeten tus derechos ¡Suelta! Vamos allá, vamos allá, haciendo sentir que el cubo ahí está Vamos allá, vamos allá, compañero tus derechos los voy a hacer honrar Vamos allá, vamos allá, a tu corazón solamente déjalo llevar Vamos allá, vamos allá, haciendo sentir que la playa está Pensaste que ya lo tenías controlado Pensaste que yo me quedaría callado Pensaste que yo me quedaría sentado Viendo como reparte lo que el pueblo te ha dado Aunque mañana me tildes de loco Aunque mañana me mandes la moto Aunque mañana le digas a todos que tú ni la vi ni tenían que ver Vamos allá, vamos allá, haciendo sentir que el cubo ahí está Vamos allá, vamos allá, compañero tus derechos los voy a hacer honrar Vamos allá, vamos allá, a tu corazón solamente déjalo llevar Vamos allá, vamos allá, haciendo sentir que la playa está No le tengo miedo al exilio No le tengo miedo a tu soldadito No le tengo miedo a tus ministros El pueblo está conmigo, ya no está contigo Sigues hablando del pasado Sigues narrando cuentos ya enterados Quieres ensuciarme, quieres intercilarme Quieres en una isla mi cuerpo enterrarme Vamos a darle la mejor marcha Vamos a darle una estrella Vamos a darle un poco de la receta Debido a hierro en la torre, pa' tu gobierno mejore Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, haciendo sentir que el cubo ahí está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, haciendo sentir que la playa está No le tengo miedo al exilio No le tengo miedo a tus soldaditos No le tengo miedo a tus ministros El pueblo está conmigo, ya no está contigo Sigues hablando de los ochentas Sigues hablando sin saber historia Quieres ensuciarme, quieres encarcelarme Quieres en una isla mi cuerpo enterrarme Aquí está presente el mejor comando Aquí está presente el partido del pueblo Aquí están presentes los herederos Allá no haya, allá será Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, haciendo sentir que el cubo ahí está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, haciendo sentir que la playa está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, haciendo sentir que el cubo ahí está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, haciendo sentir que la playa está Yo soy Francesco Santari Y aquí está el mejor comando Presente www.feyroll.com.au Aragon